Buen día, querida comunidad universitaria y sociedad en general. Es un privilegio recibir el nombramiento como vocera oficial de nuestra institución. Asumo con responsabilidad esta encomienda, en una oportunidad para mantener el vínculo estrecho con nuestra Casa de Estudios, comunidad universitaria y sociedad en general. El día de ayer, domingo 24 de septiembre a las 14 horas, en las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en un ambiente de respeto y apertura al diálogo, se acordaron diversas acciones, entre las que destacan una mesa de negociación con la comunidad de este instituto, para dar respuesta a las necesidades planteadas. Reiteramos que no habrá represalias ni sanciones para el estudiantado participante en el movimiento. Como resultado y en atención a las peticiones del alumnado, en sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario, llevada a cabo el día de hoy y con efecto inmediato, se retira el nombre al auditorio ubicado en el módulo 1, planta alta del ICSU, antes llamado Jesús Murillo Caram. El pasado viernes, la Sociedad de Alumnos del ICAP sometió a votación la decisión de continuar con las actividades de manera regular, efectuar clases virtuales o realizar un paro total. Por mayoría de votos, se decidió continuar con las actividades académicas y administrativas con normalidad. El día de hoy, un grupo de manifestantes hizo presencia en la entrada de Ciudad Universitaria de Tulancingo, para manifestarse en contra de la decisión democrática del pasado viernes. Las actividades continúan de manera regular, tal y como lo decidió la comunidad estudiantil de esta unidad educativa. De manera pacífica, el viernes 22 de septiembre, los manifestantes entregaron las instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuel-Ilpan. Esto beneficia la continuidad del ciclo escolar julio-diciembre 2023. Lamentamos informar a la comunidad de las Escuelas Superiores de APAN y Ciudad Sahagún que, debido al paro estudiantil, se suspende el transporte universitario Garzabús hasta Nuevo Aviso. En el Instituto de Ciencias de la Salud, el pasado miércoles 20 de septiembre, se acordó con las autoridades del ICSA y el alumnado manifestante dar continuidad a los servicios de salud con pacientes en tratamiento. Sin embargo, no se ha permitido el ingreso al Instituto para la Atención ya mencionada. Ofrecemos una sentida disculpa a las y los pacientes que se han visto afectados. Recordemos que nuestra universidad cuenta con la defensora universitaria, quien es la autoridad encargada de proteger y difundir los derechos humanos entre la comunidad de nuestra Casa de Estudios. El doctor Octavio Castillo Acosta, nuestro rector, enfatizó la necesidad de continuar de manera incesante el trabajo de los comités de ética y equidad de género. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento del protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual en la UAEH, así como en el Código de Ética e Integridad Académica del personal y alumnado. La presentación de quejas es de suma importancia. Recordemos que la denuncia es el procedimiento al que podemos recurrir las y los integrantes de nuestra comunidad cuando los derechos humanos universitarios han sido vulnerados o en caso de violencia de género, acoso y hostigamiento sexual. Por último, notificamos que este lunes 25 de septiembre ante el Honorable Consejo Universitario, en sesión ordinaria, la doctora María Teresa Paulín Ríos renunció a su cargo como directora del Instituto de Artes. El Honorable Consejo Universitario, máxima autoridad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, recibió y concedió su renuncia. Agradezco la atención. Se pone a su disposición el siguiente correo electrónico para recibir inquietudes y comentarios por parte de la comunidad de esta casa de estudios. Buenas tardes.